Tío, tío, se como intenta follar con tu hermano al lado, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sé que no hay pasado ni futuro a tu lado. Solo dame un presente y si quieres... El manto del fac Mirar y transportar Sentirme algo más Misión gráfica de fantasía Lo va a dejar Ya me marcho Lejos de aquí No sé cómo estuve Al venir Cogí tu llamada Era tan preocupada